Hola amigos photoshopperos, ¿cómo están? Soy Nicolás y hoy vamos a ver cómo combinar dos caras o dos rostros en Photoshop. En este caso tengo el resultado final a partir de estas dos imágenes. Imagen 1, imagen 2. Después la combinación está acá, donde también combinamos los colores. Y al final un pequeño truco para que quede bien empatada la imagen con este pequeño efecto de enfoque. Como pueden ver ahí, está la composición y acá el pequeño truco de enfoque. Así que si están listos, vamos a empezar. Bueno, muy bien, vamos a ver las imágenes que les dejo en la descripción. Así que como siempre las van a encontrar ahí para descargar. Y con esta imagen ya abierta en Photoshop lanzamos la otra imagen que va a aparecer así. Y para poder hacer que combine tenemos que tratar de ver el tema de la opacidad. Acá abajo, vamos a bajar la opacidad. Y tratar de encastrarla bien, que queden por menos los ojos encimados hasta el punto en que nos convenga el tamaño. Voy a apurar el video hasta que encuentre la posición correcta. Bien, yo creo que ahí quedó más o menos bastante bien. Le voy a dar que sí, ok, acá arriba. Y ya quedaría la imagen. Ojo con esto. Cada vez que traen una imagen, como en este caso desde afuera, les va a aparecer con este ícono. El cual recomiendo que lo rastericen, ¿sí? Porque si no queda como este tipo de objeto inteligente, ¿bien? Que en otro video se los voy a explicar. Mientras tanto ya tenemos acá las dos imágenes superpuestas. Y si quieren pueden hacer esto que estaba haciendo yo. De bajar la opacidad lentamente y subirla como para ver bien dónde están encastrando cada cosa. Es importante tener en cuenta la orientación de las fotos. En este caso las dos fotos son de forma directa, frontal. Pero acá se puede ver que la cabeza está un poco hacia abajo y acá más bien hacia arriba, levantada. Así que al momento de mezclar las imágenes tengan en cuenta principalmente la orientación. O sea, la perspectiva podría decirse. Después el tema del enfoque y el color es algo que se podría llegar a arreglar. En este caso vamos a contar con las dos imágenes así. Y ahora vamos a empezar un poco de la magia. Bien, lo que vamos a hacer es crear la máscara desde acá abajo. Y lo mejor sería trabajar con el color invertido. O sea, de blanco llevarlo a negro. Podemos ir a imagen, ajustes y tocar acá invertir, es inviarte el color. Y ahora con nuestro pincel lo que podemos hacer es bajar tal vez un poco la opacidad. No sé, digamos que un 61%. Y con blanco vamos a pintar. Lo que sí, vamos a bajar la opacidad, tal vez un 80% o por ahí, como para que el borde no sea tan duro. Y vamos a tratar de buscar los primeros rasgos. Bien, veo que la nariz está un poco chica en relación, pero no me molesta del todo. Lo mismo que ahí la boca. Bien, ahí estoy tratando de recuperar un poco de la imagen. Bien, y considero que está bien. Tal vez podría agrandarla un poco, pero a ver, vamos a ver. Tal vez sí podría agrandarla un poco. Voy a hacer control T. Y desde acá arriba voy a empezar a subir la imagen. Con las flechas para arriba. Vamos a ver, tal vez un 105%. Le doy Enter o acá. Ahí creo que, sí, ahí creo que puede andar mejor. Bien, voy a reacomodar. Y acá yo creo que ya empezamos a visualizar cómo empezaría a quedar. Lo que puedo hacer ahora es trabajar más detalladamente en los bordes para que la mezcla quede mucho mejor. Así que les recomiendo bajar la opacidad. Tal vez bajar un poco la dureza, hasta un 50%. Vayan probando el tamaño del pincel también. Y vayan trabajando sobre el borde para que la transición entre la imagen original y la nueva quede bastante difusa. Vamos a hacerlo en cámara rápida. Bien, ahí la transición considero que queda bastante bien. Podríamos seguir trabajando con algunos detalles como el tema de los bordes. Pero considero que está bien. Tal vez podríamos trabajar para que quede mejor combinada todavía. La parte de lo que sería, tal vez, el bigote. Lo mismo vamos a hacer con el pincel. Tal vez en este caso con color negro. Estoy trabajando con una opacidad de 14. Estoy probando el 20%. Y bajando constantemente el tamaño y la dureza. Así que vamos a tratar de traer hacia adelante el bigote como teníamos un poco en este caso. Bien, ahí podemos empezar a vislumbrar como que estaría quedando. Ponemos y sacamos la imagen original. Tenemos la boca, los ojos, los cachetes, la nariz. Considero que está bastante bien hasta ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir con la magia en la cual vamos a combinar los tonos de piel. Hasta acá, la combinación de la transición de las imágenes considero que está bien. Las podemos seguir trabajando. Pero vamos a empezar a empatar lo que es el color. Hay varias formas. Yo voy a trabajar en este caso con las curvas. Pero es importante crear una máscara de recorte con este botón de acá. Para que todo lo que se haga en esta capa se ajuste a esta capa solamente. Así que no vamos a trabajar con las iluminaciones, o sea, el color RGB juntos. Sino que vamos a trabajar por canal. Bien, vamos a tratar de buscar que el color quede lo más parecido posible al de la imagen de abajo. Bueno, bien. Yo considero que hasta acá podría llegar a ser. Mirá, en el canal RGB lo que hice fue apenas variarlo un poquito hacia acá abajo. Puedes ver los, el color, el rojo, el verde, también por acá, por ahí me parece mejor. La entrada 99, la salida 113, bien. Y el azul lo mismo. Tenemos, ahí lo toqué, 110 de entrada y 100 de salida. Aproximadamente por ahí queda bastante similar lo que es el color de atrás de la imagen. Bien, podés ver acá, comprobar los valores de entrada y de salida para que te quede a vos también lo más igual posible. En RGB 112 y 106. En rojo 94 y 127. En verde 99 y 113. Y en azul 110 y 100. Aproximadamente. Sí, igualmente si a ojo lo vas llevando mejor y te parece mejor otro valor. Por supuesto que está bien. Y por ahora también le vamos a crear un color. Aproximadamente por acá, teniendo en cuenta podría ser. O mejor todavía podemos tomar una referencia de acá, ahí está. Y de vuelta vamos a crear un color uniforme que nos lo crea con el color frontal por defecto. Este lo vamos a llevar a la basura. Y luego vamos a crear con la tecla Alt acá en el medio una máscara de recorte. Bien. O mejor lo eliminamos de vuelta con Alt y clic por acá. Y vamos a tratar de poner la opción esta. Ahí me parece mejor. Con la opción de luz intensa vamos a tratar de bajar un poco la opacidad por ahí. Y me doy cuenta de que está muy levantado el brillo en estas partes. Así que vamos a tratar de oscurecer un poquito creando una nueva capa de ajuste de brillo contraste. Vamos a bajar un poco el brillo que se aplique, obviamente, solamente a esta capa. Y vamos a tratar de ajustar. Tal vez por ahí. Y esta, vamos a bajar el relleno también. Para que ayude un poquito, ¿sí? Tiñe un poquito la imagen. Bien. Hasta ahí podría quedar. Lo que podemos hacer ahora es esta capa, hacerle un ajuste de, por ejemplo, sombras e iluminaciones. Y acá es donde vamos a poder trabajar con levantar o bajar los tonos de las sombras y de las iluminaciones. En este caso solo me voy a enfocar en lo que son los ajustes de los medios tonos y la parte de color. Bien, los valores entonces serían, para redondear los 35, 30, 25, acá 22 está bien, 35, 50, radio, color, menos 4 puede ser, o menos 5 también. Y acá podemos llevarlo a menos 30. El antes y el después nos marca una diferencia marcada en lo que son las sombras y las transiciones, también los colores. Y ahora el resto es ajustar un poco el resto de las opciones que tenemos por acá, ¿sí? Subo acá la opacidad de esta capa que tenemos por acá y ya iba quedando mucho mejor. Tal vez se pueda notar acá la transición entre las dos caras y podemos trabajar un poquito más con las máscaras. Muy bien, un pequeño ajuste en brillo y contraste, como hacía recién, lo pueden ver ahí, en menos 30 y en 15. Y esto ya ahora sí es la búsqueda de lo que a ustedes les parezca mejor. Puede que en su monitor le figure distinto por una cuestión de calibración o, bueno, de gusto también. Bien, pero yo considero que tal vez esta capa de relleno podría hasta bajarla un poco. Pero ya acá sí va empatando lo que va a ser la imagen, ¿bien? Y ahora lo que vamos a hacer es crear una combinación de todas estas capas. Para esto lo vamos a hacer de una forma muy fácil. Lo voy a mostrar acá arriba cómo hacerlo. Seleccionar todo. Edición. Copiar combinado. Y ahora edición. Pegar. Y automáticamente lo que se hizo fue crear una capa nueva acá, en la cual podemos seguir trabajando sin modificar las originales de ahí abajo. A esta capa lo que vamos a hacer es crearla como objeto inteligente. El cual va a ser este que tenemos acá. Pero primero te voy a decir que te suscribas al canal para estar atento a todas las novedades de los videos que estamos subiendo. Si te querés suscribir, buenísimo. Acá vamos a estar siguiendo, compartiendo material súper importante para crear proyectos muy buenos y creativos. Así que, ahí está. Entonces vamos a empezar a aplicarles algunos filtros para poder ayudarnos. Como por ejemplo, enfocar máscara en enfoque. Bien, antes de hacer esto vamos a hacer otro. Vamos a hacer filtro. Vamos a hacer ruido. Y vamos a esta opción de añadir ruido, ¿bien? Bien, cantidad 10. Y esto agrega este pequeño filtro de ruido. Está bueno para empatar las imágenes en cuanto a lo que es el enfoque, ¿bien? Y vamos a agregar otro filtro más que ahora sí vamos a enfocar. Pero lo que vamos a enfocar es sobre ese ruido que también generamos. Vamos a dejarlo como tengo acá, 75, 2 y 5. Bien, se puede ver un previo de cómo quedaría. Apenas perceptible, pero vamos a ver la diferencia después. Y por último, un filtro, el llamado otro, paso alto. Que lo que hace esto es remarcar las zonas, las líneas que están por acá, que se pueden ver por ahí, en un radio de 2%. Ahí está. Y ahora, a este paso alto, lo que vamos a hacer es doble clic en estos niveladores y cambiar el modo de fusión. A un, por ejemplo, superponer o luz suave. Vamos a dejarlo en superponer. Y podríamos variar la cantidad con la opacidad. Vamos a dejarlo al 100%. Y esto lo que hace es que se vea mucho mejor el efecto aplicado en la imagen final. Si le acercamos, podemos ver que este efecto de enfoque está adaptado a toda la imagen, ¿sí? Y eso está mucho mejor porque nos permite generar esa sensación de que la imagen es toda una sola, en vez de pedazos puestos uno encima de otro. Lo que se puede ver acá entonces es este efecto de enfoque en el cual, acá saco el ojito, se ve la anterior, se ve la nueva, ¿sí? Y se puede dar a entender de que esta imagen está tomada o captada por una fotografía, por ejemplo, en el cual este grano de imagen es lo que compone a toda la imagen, ¿sí? Si nosotros lo sacamos podemos ver la original o inclusive podemos bajar un poco la opacidad y hacer que se combine esta nueva con la anterior, ¿sí? Si no nos gusta tanto ese enfoque. Y ahí se puede ver ese pequeño detalle de enfoque que es típico de imágenes tradicionales con nuestra nueva composición de las dos caras o los dos rostros puestos uno encima de otro. Y les dejo acá, por supuesto, videos para que puedan seguir viendo, cosas súper interesantes para que puedan aportar sus proyectos, obvio, y que se suscriban al canal porque estamos lanzando mucho más contenido de herramientas súper útiles para crear proyectos creativos que sean de su interés. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.